Para las próximas horas se esperan conocer mayores novedades en torno a este caso que estremeció el fin de semana a la provincia de Melipilla. No puedo rescatarlo tampoco, salí para buscar ayuda contra nadie, más de 15 minutos solos, buscando ayuda, corriendo en el lado, ni un vehículo de apoyo arriba, nada, ni un jefe tampoco. Por poco se salvó y hoy está para contarlo, él es Manuel Briseño, minero y testigo de cómo toneladas de tierra caían sobre Wilfredo Jiménez de 39 años, matándolo de inmediato, no hay más, un verdadero infierno terrenal en tratar de rescatarlo sin éxito alguno. Ambos trabajaban en el yacimiento de extracción de oro de la minera Santa María en San Pedro de Melipilla, cosas del destino, pero llevaban solo dos días de trabajo. Fue una muerte trágica, inesperada también, y más puedo decirle, que no pude rescatarlo tampoco. Producto de la rabia, poco a poco comienzan a surgir las dudas sobre la legalidad del yacimiento y la seguridad de éste. Un dato, el fallecido trabajador aún no tenía contrato. Hay bastantes cosas que faltan ahí, pueden apreciar el cerro, es muy blando, medidas que no hay tampoco, no hay seguro, no hay seguridad tampoco, no hay charla, no hay nada. Y él ahora está haciendo las funciones de porforista, por lo cual, por lo que me conversa mi compañero, el cerro es puro maicillo, y para llegar a una labor de 2,40 por 4 metros de alto, es demasiado. Pero lentamente la verdad afloraba, pese a que en un inicio, esto era lo que el administrador de la mina de oro declaraba ante la fiscal, a minutos de la muerte de Wilfredo. Sí, yo me entrevisté ahora precisamente con el administrador, acá hay un representante precisamente de esta compañía Mirena, Santa María, Sociedad Anónima, están con todas las medidas de seguridad, situación que por supuesto forma parte de la investigación que se debe efectuar. Pero la investigación arrojó sus primeros resultados. En febrero el yacimiento de extracción de oro de la minera Santa María habría sido clausurada por el Cernagio Min, debido a estar operando de forma ilegal. Y ahora, adivinen qué calidad estaba. Se estaban diciendo de parte de los nuevos arrendatarios los trámites para poder iniciar la apertura nuevamente de ella, y por lo tanto estaba a la espera de los permisos del Cernagio Min. Por lo tanto estaba funcionando ilegalmente. No tenía la autorización del Cernagio Min para poder operar la mina que tuvo el accidente el día de ayer. Curioso por decir lo menos, y pensar que hace un año atrás todo Chile estaba atento al rescate de los 33. Discursos de autoridades eran adornados con la palabra fiscalización. Sin embargo hoy la realidad es otra, o bueno, casi la misma de siempre. El 2010 hubo 27 accidentes mineros con 28 muertos. El 2011, 17 con igual cantidad de fallecidos. Wilfredo Jiménez es parte de la fatal cifra. Una historia más que toca un tema recurrente, la ilegalidad en que trabajan pequeñas faenas mineras que ponen los intereses económicos sobre la vida humana.